Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 19 de diciembre del año 2023 les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Mogán recoge hasta 80 años de historia gracias a un proyecto de participación ciudadana a través de un documental y la redacción de un libro de hasta 65 testimonios de vecinos y vecinas de nuestro municipio que hablan sobre la educación. El Centro Cultural El Mogán acogió en la tarde de ayer, lunes 18 de diciembre, la presentación del proyecto de la Consejalía de Participación Ciudadana La Educación, el Poder de Mogán, que revela la historia y evolución de la educación en los últimos 80 años en el municipio a través de los testimonios de vecinas y vecinos. La información se ha volcado en un libro y documental, siendo este último proyectado ayer ante algunos de sus protagonistas y otras personas asistentes al evento. Tanto el libro como el documental recorren la historia de la educación en el municipio desde 80 años atrás hasta el tiempo presente y que para ello se han entrevistado a 65 vecinos y vecinas nacidos a partir del año 1946. Quedan reflejados en este proyecto las dificultades para acceder a estudios superiores antes del boom turístico del municipio y una gran parte por la lejanía y las escasas vías de comunicación. Del libro se han editado 100 ejemplares que se han repartido entre los asistentes y próximamente se podrá acceder al mismo a través de un PDF en la web del Ayuntamiento de Mogán y también habrá algunos ejemplares disponibles en las bibliotecas municipales. Hemos elaborado dos formatos del proyecto. Por un lado está lo que es un audiovisual, un vídeo, que se divide en tres partes y luego tenemos por otro lado lo que es el formato papel, que es una edición de un libro donde ahí se recogen los testimonios de todos los que han participado. Tengo que decir que no todos los que han participado en el libro, o sea, todos los que han hecho las entrevistas que constan sus testimonios en el libro, no todos están en el audiovisual, por problemas técnicos y otros por motivos de que no querían salir. Con todas estas manifestaciones y testimonios que hemos escuchado, que evidentemente hace 50 años estudiar era muy complicado. De hecho, Mogán sobre todo porque la escasez de comunicaciones era prácticamente nula, es decir, aquí no existían las comunicaciones. Entonces, pues claro, alguien que quería estudiar una formación, seguir formándose en una formación superior le era muy complicado. Afortunadamente, pues existían las residencias en determinados municipios de la isla, como era, por ejemplo, Santa María de Guía, luego también que estaba en la Universidad Laboral, y ya también, pues a los chicos que hay chicas que iban a estudiar la FP, pues también estaba una residencia para estudiantes en la aldea de San Nicolás. Poco a poco y con el paso del tiempo todo esto ha ido mejorando, de manera que al día de hoy, pues como hemos ido viendo en el vídeo que hemos visualizado hasta el momento, pues ha cambiado muchísimo, es decir, ya al principio del vídeo nos contaban sus necesidades, sus penurias, lo mal que lo pasaban, porque era muy complicado. De hecho, entiendo que muchos decidieran no estudiar, porque al final no solo era el problema de las comunicaciones, sino también el problema económico, que en muchas ocasiones pues tenían que participar no solo tu padre y tu madre, sino también parte de la familia para que los chicos o chicas pudieran salir fuera a estudiar. El objetivo final de este proyecto es seguir escribiendo la historia de nuestro municipio, y considero que la mejor forma de hacerlo es a través de estos testimonios de vecinos y vecinas, que al final de lo que se trata es que nuestra historia la cuenten nuestros propios vecinos y vecinas. Quiero agradecer enormemente la participación de todos los que han hecho posible este proyecto, porque sin ellos no hubiese sido posible, y también pedir disculpas a los que no han participado, porque reconozco que pudiesen haber participado muchísimas personas más. Sé que cuando vean este vídeo se van a reconocer, o sea, se van a sentir identificados con estas manifestaciones, pero bueno, como repito, es imposible que todos participemos. Bueno, espero y invito a los vecinos a que le echen un vistacito, por lo menos, que al final es lo que he dicho, se trata de escribir la historia de nuestro municipio. En esta ocasión hemos considerado la temática del estudio, que además es muy interesante ver cómo hace 50 años estudiaba y cómo es ahora, es decir, no tiene nada que ver. Y bueno, espero que lo disfruten y que les guste este proyecto. El Gobierno de Canarias destinará 90.000 euros a la redacción del proyecto del auditorio, que se construirá en la localidad de Arguineguín, creando así un nuevo espacio cultural en nuestro municipio. La consejera de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y la alcaldesa de Mogán, Ona Liabueno García, han firmado un convenio para encargar la redacción del proyecto del auditorio de Arguineguín durante el año 2024 por un importe de 90.000 euros. Machín explicó que el Ayuntamiento de Mogán tiene la necesidad de construir un auditorio en la localidad de Arguineguín al ser la localidad más poblada del municipio y carecer de una infraestructura básica para el desarrollo cultural del mismo. Bueno, por su parte, agradeció la implicación del Gobierno de Canarias en la redacción del proyecto de este futuro auditorio de Arguineguín, que pretende albergar 500 butacas, así como salas polivalentes, y que se ubicará en la parcela que ocupaba la antigua escuela infantil municipal de la localidad. La propuesta de redacción del proyecto del auditorio de Arguineguín plantea un edificio conformado por cuatro volúmenes de una y dos plantas de altura y se generará un espacio abierto en forma de plaza como acceso principal al auditorio desde las calles Miguel Marrero Rodríguez y Pedro Perdomo. Agradecer al Gobierno de Canarias su implicación en esta redacción de proyecto del futuro auditorio de Arguineguín para unas 500 plazas, aparte de salas polivalentes, que se va a ubicar precisamente en lo que era la antigua parcela de la guardería municipal de Arguineguín, justo a la entrada de Arguineguín. Una vez que se licite la redacción del proyecto, ya definiremos lo que son el proyecto en sí, las casuísticas del proyecto, cuáles son las necesidades que queremos, y una vez que tengamos ya el proyecto definido, pues buscar los recursos económicos para llevarlo a cabo. Vamos a esperar, yo entiendo que a lo largo de esta legislatura se iniciarán las obras del auditorio de Arguineguín, un centro necesario e imprescindible para el municipio de Mogán, recordar que acabamos de abrir el polivalente, y también tenemos el centro cultural de El Mocán y Mogán Casco, por tanto, entendemos que la parte cultural poco a poco va cogiendo ese cuerpo que tiene que tener en el municipio de Mogán, y bueno, ya los hechos nos remitimos desde que ya tenemos espacios cerrados, la oferta cultural se ha ido mejorando. Dentro del programa de actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Mogán para esta fecha señalada de Navidad, el próximo jueves día 21 de diciembre a las 8 de la tarde, la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acogerá el espectáculo de las escuelas artísticas Eclipse de Mar. Esta obra tendrá lugar a las 8 de la noche y está escrita y dirigida por el actor y profesor Abraham Santa Cruz. El área musical la conduce el músico Bet García Martínez y la bailarina Nazaret Ortega Hernández ha trabajado al detalle la coreografía. La caracterización e indumentaria corren a cargo de José Francisco Hernández Afonso y la escenografía de Emilio Mojera Porto. Dilla obra será interpretada principalmente por alumnos y alumnas de música, teatro y danza de las escuelas artísticas de Mogán, con la colaboración del profesorado y también contarán con la colaboración del Centro Isular de Danza María Eulate y el Club de Ginasia Rítmica Arozza. Eclipse de Mar pretende hacernos reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta y los seres que habitan en él. La música en directo, la interpretación y la danza se abrirán paso ante una escenografía realizada con material reciclado para transmitir este mensaje. En este próximo juego vamos a ver Eclipse de Mar, que es una obra que va sobre el reciclaje, la importancia de reciclar y sobre todo más en esta época del año, porque es donde más encuentros familiares se producen, hay más plástico que se genera, entonces creo que es importante concienciar y con esta obra Eclipse de Mar, que es una obra que escribí en septiembre, trato de eso, de explicar al público que lo importante es reciclar y reutilizar en esta época del año y en toda. Y es una obra que se ha escrito a través de personajes como pueden ser peces, incluso plásticos, hay una botella, hay un cuchillo, y no quiero dar más datos porque hay una sorpresita, y después también está el grupo de los humanos, que son seres un poco más absurdos, más metafóricos, hablando de lo que consumimos realmente no es comida, sino que es plástico, entonces hay una coreografía muy absurda sobre lo que consumimos. Están todas las áreas implicadas, como siempre está el área de música, que está con Obeta a la cabeza, el área de canto con Estefanía, el de danza con Dani y con Nasa, después tengo a unos seres maravillosos que están detrás mía, que es Pepito, haciéndome el vestuario, Budi con la psicografía, que por primera vez se incorpora al grupito, y la obra está para todo el mundo. Creo que se lo van a pasar muy bien, es una obra muy divertida, que aunque hable sobre el reciclaje, la gente se va a reír, se lo va a pasar bien y el mensaje va a calar mejor. Así que les invito a que vengan, porque sobre todo van a aprender y se lo van a pasar muy bien. Conocemos la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles, en las últimas horas ha variado ese tiempo, ya tenemos unas jornadas mucho más frescas, propias de esta estación del año en la que nos encontramos. En el día de mañana tendremos presencia de intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, y también al norte de las islas de mayor relieve. Sobre todo en la provincia occidental será más presente esa nubosidad, que será mucho más intensa también a últimas horas del día. A partir del mediodía también habrá alguna probabilidad de chubascos débiles localmente moderados, para que lo tengan en cuenta también para la jornada de mañana. Habrá poco cambio en cuanto a las temperaturas, un leve aumento de las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas se estabilizarán en la jornada de mañana. El viento será principalmente de componente nordeste, siendo más intenso tanto en el noroeste como el sureste. Si vamos a la isla de Gran Canaria, podemos ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en esa vertiente norte y este de la isla. Probablemente mañana habrá panza de burro en las palmas de Gran Canaria, como es habitual. Sin embargo, en esa vertiente oeste de la isla tendremos nubes y claros y en la zona de costa tendremos cielos más despejados. Sí es verdad que en la segunda parte del día hay más probabilidad de nubes y también de algún que otro chubasco débil, sobre todo al norte de la isla. También en la isla de Gran Canaria dominará el viento de dirección nordeste en la jornada de mañana. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues presencia de prácticamente cielos despejados durante toda la jornada. Si hay alguna probabilidad de nubosidad, también será la segunda mitad del día, las temperaturas oscilarán los 21 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Aumentará levemente la temperatura mínima. Y el viento será en la jornada de mañana de dirección variable. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy martes día 19 de diciembre. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más actualidad del municipio de Mogán. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!